Hola, yo soy Amani de Los Ilegales y quiero mandarle un saludo bien caluroso a todos mis amigos de Videos en Utah. Y nada, bueno, los espero en el concierto. No te lo pierdas, Ilegales. Amigos de Videos en Utah, nos encontramos con los... Ilegales. Y ellos han venido aquí a Salt Lake City, Utah para dar un gran concierto en el Club Caramba. Están esta noche dándonos su gran concierto con todos los éxitos que todo el mundo conoce. Vamos a conocerlos un poquito más. A ver, vamos a preguntarles sus nombres. Bueno, yo lo sé, así que por aquí... Hola a toda la gente que nos está chequeando. Yo soy Blady de Ilegales y bueno, un fuerte saludo a toda la gente. Y por aquí está... Aquí está Nelson de Los Ilegales. Queremos invitar a todo el mundo que se vaya esta noche a Club Caramba a gozar con Los Ilegales. Por aquí Manny. Manny por aquí, lo esperamos en Club Caramba. Dale. Sí, es. Y algo muy importante que todas las chicas queremos saber. Están solteritos. ¡Uh! Eso. A ver, a ver, a ver. Yo sé que Manny es solterito. Por lo menos Manny dijo eso. Nelson. Yo estoy solterito, claro que sí. Solterito. ¿Y Blady de Ilegales? Yo no estoy casado, ¿no? No está casado, pero no sabemos si es solterito. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, los chicos de Ilegales tienen una trayectoria súper, súper buena. Ellos están desde 1995 en el aire y siguen todavía. Ellos tienen un disco que van a sacar ya. En realidad estamos trabajando en lo que se llama Celebration y tú sabes que estamos celebrando ya 15 años de trayectoria. Comenzamos en el 95, como tú decías, con la canción La Morena, después de ahí vino Fiesta Caliente, Takitaki y muchísimas más. Ahora estamos muy contentos de poder celebrar con todos los fans de toda América Latina porque estamos en una gira que nos ha llevado por Perú, Ecuador, Chile. Bueno, tuvimos Curacao la semana pasada, Venezuela. Vamos ahora para Ecuador y Bolivia. ¡Wow! Así es que hay muchos ilegales para largo. ¡Uh! Bueno chicos, escuché que van por Ecuador. Yo soy ecuatoriana y allá los adoramos. ¡Que vive Ecuador! De Guayaquil. De Guayaquil, Guayaquil. No está la rumba. Rumba caliente. Ecuador nos da muchas cosas bonitas siempre, de verdad. Recuerda mucho la música ilegal y nosotros estábamos el 17 y 18 de diciembre en Guayaquil y después luego Quito. Ya tú sabes. ¿Y qué pasó con Perú, chicos? Con Perú. Si yo quiero, para el 20 y pico, 28 por ahí. Porque para Perú ustedes son súper especiales. No, en Perú, Perú, Perú. Ahí, muchísimas cosas buenas. Un saludo para los chicos de Perú que los están viendo, a ver. Bueno, mi gente de Perú, nosotros somos ilegales y pronto nos veremos por allá dando un poco de brinco, llevando la música del Caribe, de la República Dominicana. Ustedes saben. ¡Uh! Vamos a preguntarles cuál es su canción preferida, a ver, porque ya me contaron que tienen una. ¿Cuál es la tuya? Es lo que dice ahí, la morena pide más, que la morena quiere más, y la morena pide más, pues darle lo que quiere. Candela. Candela. Candela, Candela. Pues la mía, yo soy un poquito más romántico. La mía me gusta... Cada noche sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño. Y por ahí sigue. ¿Glavi? Así es que me gusta Caribe, que piquen, que piquen. Bueno chicos, y ahorita, ¿qué repertorio nos van a dar? ¿Qué vamos a escuchar? Merengue, pop, balada, ¿qué tipo de música vamos a escuchar ahorita más en este concierto? En realidad es un concierto de solo hit. Vamos a compartir con el público algo así diferente, tú me entiendes, y presentar todo lo que es una trayectoria de 15 años de las canciones más conocidas de Ilegales. Bueno chicos, hoy nos vamos a divertir a lo grande con todos esos ejercicios. Claro que sí, claro que sí. Y a todas las chicas que se preparen, porque vamos a mover la cintura esta noche. Así que se preparen esta noche en Club Caramba, Ilegales. Ellos están ready y vamos a despedirnos de todos y estamos con el supergrupo Ilegales. ¡Dice! 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 Choke 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 Ind Kanye Bájalo ahí. Que quitan mis sonidos, de los flores os he volvido, y a la vecina le digo, este nadie está testigo. A que te ponga el calor. Suda que suda suda. Suda mi vida y suda. Suda que suda suda. Suda más en la comunidad. ¿Quién suda más que yo? ¿Quién? ¿Quién suda más que yo? ¿Quién? ¿Quién suda más que yo? ¿Quién? Quien suda mas que yo Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Suda que suda, suda, suda mamita chula Right! Inlegales Como grita la gente de ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suavecito 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 Más rapidito Más rapidito ¡Vamos a la gente de México! ¿Qué mala mejor con Candela? No, no, no Al pasito Ven rapidito Ven al pasito Ven al pasito Ven al pasito Ahí abajito Ven al pasito Y rapidito Y rapidito Y rapidito Y rapidito Y rapidito Y rapidito Cuando en mi corazón Quitamos este honor Que no puedo soportar Que no puedo soportar Te necesito Cuando en mi corazón Que no puedo soportar Que no puedo soportar Que no puedo soportar Tu recuerdo vivo en mí Que me siento muy aquí Tu recuerdo duele Que no puedo soportar Yuda Conmigo, con tu mamera Con tu mamera De Sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!